La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que la aprobación del juicio político en su contra fue una gran injusticia y reafirmó que no cometió ningún delito, por lo que no se dejará abatir y continuará en la lucha en defensa de la democracia. Estoy teniendo mis sueños torturados, mis derechos torturados, pero no van a matar la esperanza, porque sé que la democracia es siempre el lado correcto de la historia. Y eso fue lo que me enseñó la historia de mi país. Hubo docenas, cientos, miles de personas a lo largo de mi vida que lucharon por la democracia. Por eso tengan la certeza que voy a continuar luchando y enfrentaré todo el proceso. Dilma dijo estar segura de que tendrá la oportunidad de defenderse en el Senado porque no cometió ningún delito que justifique el impeachment, asegurando que esta lucha involucra a los 54 millones de votos que recibió para convertirse en presidenta de Brasil. Rousseff afirmó que la decisión política de cuestionar jurídicamente el proceso de impeachment ante la Suprema Corte no ha sido tomada, pero no renunciará a ninguno de los medios para defender la democracia al tratarse de un ejercicio del derecho de defensa. Con información de la oficina en Brasilia, Brasil, Noticias Xinhua.